Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Ahora, prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. En nuestra página web www.radionatividad.com puedes sintonizarnos también en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números, a través de los cuales pueden contactarnos, 0276-343-1662 y 0424-704-1430. Este programa lo realizamos Isaura Cedeño e Iraima García, certificados de locución de la Universidad Central de Venezuela 52.760 y 52.772. Y quien les habla, Fernando Colmenares, certificado de locución 52.764. A cargo de los controles y la música, nuestro amigo Cristian, a quien agradecemos su trabajo. Me acompaña en el programa de hoy, mi querida esposa María Cristina. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, María Cristina. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme de ti, de mí, enteramente de mí mismo, para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. Amén. Amén. Oración de Santa Isabel de la Trinidad. El tema de hoy, Santa Mónica y San Agustín. El sábado y el domingo, hace dos días, celebramos la memoria de Santa Mónica y San Agustín, madre e hijo, ambos santos. Y la fiesta de Santa Mónica se celebra el día anterior a San Agustín, porque Dios concedió a Santa Mónica el privilegio de ver la conversión de su esposo y de su hijo, debido a las incesantes oraciones que ella realizó pidiendo a Dios por sus conversiones. En los próximos segmentos, conoceremos cómo se desarrolló esa historia. Vamos a una pausa musical. San Agustín San Agustín San Agustín vivió los momentos más importantes de su vida junto a su madre, Santa Mónica, como relata él mismo en las confesiones. San Agustín es, como cabe entender, el protagonista principal de las confesiones, su actografía en la que cuenta el camino que recorrió hasta descubrir el amor de Dios. San Agustín Sin embargo, el obispo de Hipona otorga una gran importancia a su madre. Santa Mónica aparece en numerosas ocasiones mencionada en el libro más importante de Agustín. Junto a ella vivió los momentos determinantes de su vida. Por su vida personal, por su influjo en la vida de San Agustín y por sus posibilidades simbólicas, Santa Mónica merece un puesto de honor en el santoral cristiano. Su determinación, su interés de ánimo, su inteligencia, su amor materno y su fidelidad a la iglesia resultaron decisivos en la conversión religiosa de su hijo, San Agustín. Uno de los mayores padres de la iglesia y figura destacada de la cultura occidental. Santa Mónica, madre de Agustín, nació en Tajaste, África del Norte, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago en el año 332. Sus padres encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa y estricta en disciplina. Ella no las dejaba tomar bebidas entre horas, aunque aquellas tierras son muy de clima caliente. Pues les decía, ahora cada vez que tengan sed, van a tomar bebidas para carmarla. Y después que sean mayores y tengan las llaves de la pieza donde está el vino, tomarán licor y esto les hará mucho daño. Mónica lo obedeció los primeros años, pero después, ya mayor, empezó a ir a escondidas al depósito y cada vez que tenía sed, tomaba un vaso de vino. Más sucedió que un día regañó fuertemente a un obrero y éste, por defenderse, le gritó borracha. Esto le impresionó profundamente y nunca lo olvidó en toda su vida y se propuso no volver a tomar jamás bebidas alcohólicas. Pocos meses después, fue bautizada. En ese tiempo, se bautizaba a la gente ya entrada en años. Y desde su bautismo, su conversión fue admirable. Su esposo, ella, deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad. Pero sus padres despusieron que tenía que casarse con un hombre llamado Patricio. Este era un buen trabajador, pero de un genio terrible, además mujeriego, jugador y pagano, que no tenía gusto alguno por lo espiritual. La hizo sufrir muchísimo y por treinta años, ella tuvo que aguantar sus estallidos de ira, ya que gritaba por el menor de disgustos. Pero éste jamás se atrevió a levantar su mano contra ella. Tuvieron tres hijos, dos varones y una mujer. Los dos menores fueron su alegría y consuelo. Pero el mayor, Agustín, la hizo sufrir por varias décadas. Vamos a una pausa musical. He ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. En aquella región del norte de África, donde las personas eran sumamente agresivas, las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo era uno de los hombres de peor genio en toda la ciudad, pero nunca la golpeaba y, en cambio, los esposos de ellas la golpeaban sin compasión. Mónica les respondió, Patricio no, es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos, y yo no acepto entrar en pelea, pues no peleamos. Patricio no era católico, y aunque criticaba el mucho rezar de su esposa y su generosidad tan grande hacia los pobres, nunca se opuso a que se dedicara su tiempo a estos buenos oficios. Y quizás el ejemplo de vida de su esposa logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo y al fin alcanzó de Dios la gracia de que en el año de 371 Patricio se hiciera bautizar y que lo mismo hiciera su suegra, mujer terriblemente colérica, que por meterse demasiado en el hogar de su nuera, le había amargado grandemente la vida a la pobre Mónica. Un año después de su bautizo, Patricio murió, dejando a la pobre viuda con el problema de su hijo mayor. San Agustín Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que Agustín era extraordinariamente inteligente y por eso decidieron enviarle a la capital del estado, a Cartago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero a Patricio en aquella época solo le interesaba que Agustín sobresaliera en los estudios, fuera reconocido y celebrado socialmente y sobresaliese en los ejercicios físicos. Nada le importaba la vida espiritual o la falta de ella de su hijo y Agustín. Ni corto ni perezoso fue alejándose cada vez más de la fe y cayendo en mayores y peores pecados y errores. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez más preocupantes del comportamiento de su hija, de su hijo. En una enfermedad, ante el temor a la muerte, Agustín se hizo instruir acerca de la religión y propuso hacerse católico, pero al ser sanado de la enfermedad abandonó su propósito de hacerlo. Adoptó las creencias y prácticas de una secta, la maniquea, que afirmaban que el mundo no lo había hecho Dios sino el diablo. Y Mónica, que era bondadosa pero no cobarde ni débil de carácter, al volver su hijo de vacaciones y escucharle argumentar falsedades contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa y cerró las puertas porque bajo su techo no albergaba a enemigos de Dios. Santa Mónica ora por San Agustín Entre tanto, mi madre, escribe San Agustín, fiel sierva tuya, lloraba en tu presencia mucho más que las demás madres suelen llorar la muerte corporal de sus hijos porque veía ella mi muerte con la fe y espíritu que había recibido de ti. Y tú la escuchaste, Señor, tú la escuchaste y no despreciaste sus lágrimas que corriendo abundantes regaban el suelo allí donde hacía oración. Confesiones, capítulo 3, verso 19 Vamos a una pausa musical La visión esperanzadora Sucedió que en esos días Mónica tuvo un sueño en el que se vio en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo Se le acercó un personaje muy resplandeciente y le dijo Tu hijo volverá contigo Y enseguida vio a Agustín junto a ella Le narró a su hijo el sueño Y él le dijo lleno de orgullo que eso significaba que se iba a volver maniquea como él A eso ella respondió En el sueño no me dijeron La madre irá donde el hijo sino el hijo volverá a la madre Su respuesta tan hábil impresionó mucho a su hijo Agustín Quien más tarde consideró la visión como una inspiración del cielo Esto sucedió en el año 377 Aún faltaban nueve años para que Agustín se convirtiera En cierta ocasión Mónica contó a un obispo que llevaba años y años rezando ofreciendo sacrificios y haciendo rezos a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín El obispo le respondió Esté tranquila Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas Esta admirable respuesta y lo que oyó decir en el sueño le daba consuelo y llenaban de esperanza A pesar de que Agustín no daba la más mínima señal de arrepentimiento A los 29 años Agustín decide irse a Roma a dar clases Ya era todo un maestro Mónica se decide seguirle para intentar alejarlo de las malas influencias Pero Agustín Al llegar al puerto por medio de un engaño se embarca sin ella y se va a Roma Pero Mónica no dejándose derrotar tan fácilmente toma otro barco y va tras él Un personaje influyente En Milán Mónica conoce al santo más famoso de la época en Italia el célebre San Ambrosio arzobispo de la ciudad En él encontró un verdadero padre lleno de bondad y sabiduría que le impartió sabios consejos Además de Mónica San Ambrosio también tuvo un gran impacto sobre Agustín a quien atrajo inicialmente por su gran conocimiento y poderosa personalidad Poco a poco comenzó a operarse un cambio notable en Agustín Escuchaba con gran atención y respeto a San Ambrosio Desarrolló por él un profundo cariño y abrió finalmente su mente y corazón a las verdades de la fe católica La conversión tan esperada En el año 387 ocurrió la conversión de Agustín se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua de Resilución de ese año se hizo bautizar Luego dice cuando ya se convirtió hay un pequeño texto de su libro Confesiones dice Agustín entramos a ver a mi madre escribe Agustín indicándoselo y se llenó de gozo le contamos el modo como había sucedido y saltaba de alegría y cantaba victoria por lo cual te bendecía a ti que eres poderoso para darnos más de lo que pedimos o entendemos porque veía que le habías concedido respecto de mí mucho más de lo que constantemente te pedía con sollozos y lágrimas piadosas Confesiones 8 30 Agustín ya convertido dispuso volver con su madre y hermano a su tierra en África y se fueron al puerto de hostia a esperar el barco pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida que era ver la conversión de su hijo ya podía morir tranquila y sucedió que estando ahí en una casa junto al mar nuestra madre y hijo admiraban el cielo estrellado y platicaban sobre las alegrías venideras cuando llegaran al cielo Mónica exclamó entusiasmada y a mí que más me amarra esta tierra ya he obtenido de Dios mi gran deseo el verte cristiano poco después le invadió una fiebre en pocos días se agarabó y le ocasionó la muerte murió a los cincuenta y cinco años de edad en el año trescientos ochenta y siete últimas palabras de Mónica entierren este cuerpo en cualquier parte no se preocupen más por su cuidado solamente les ruego que se acuerden de mí ante el altar del Señor donde quiera que se encuentren confesiones nueve veintisiete a lo largo de los siglos miles han encomendado a Santa Mónica a sus familias más queridos y han conseguido conversiones admirables oración por las familias oh Santa Mónica que por medio de tu paciencia y plegarias obtuviste de Dios la conversión de tu marido y la gracia de vivir en paz con él obtén para nosotros te suplicamos la bendición de Dios omnipotente para que la verdadera armonía y paz reinen en nuestras casas y que todos los miembros de nuestra familia puedan alcanzar la vida eterna amén vamos a una pausa musical amén 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 Gracias.